¿Sabías que Chile posee alguno de los aviones más temidos del mundo? Hoy vamos a ver los 3 aviones más poderosos que tiene la FACH que están haciendo temblar a las naciones. No te pierdas el porqué de su fama y poderío. Pero antes de empezar este video me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. Vamos a empezar viendo a una de las últimas incorporaciones y probablemente una de las mejores de Latinoamérica. Que es el E3D Sentry. La incorporación de estos aviones no deja de ser un hito para la región. Pero ¿Por qué resultan tan importantes? Esto se debe a que la aeronave forma parte del sistema de alerta y control aerotransportado. Oficiando como una plataforma multipropósito y versátil dedicada a cumplir roles críticos en el campo de batalla moderno. Sus diversos subsistemas brindan un paronama preciso y en tiempo real de la situación. Poniendo a disposición de los comandantes la información necesaria para la toma de decisiones. Desde su concepción la familia E3D ha estado presente en un sinnúmero de conflictos cumpliendo tareas vitales como vigilancia aérea y alerta temprana, comando y control, gestión de batalla, control de ataques aéreos, marítimos y también terrestres. Como también apoya operaciones de búsqueda y rescate de combate, apoyo en reconocimiento, gestión de guerra electrónica y demás cosas muy importantes. Las capacidades que brindan también permiten ejecutar operaciones de apoyo civil como protección de la zona económica exclusiva, vigilancia costera, interceptación de actividades irregulares y apoyo a misiones de mantenimiento de la paz. Gracias a sus características es considerado un multiplicador de fuerzas de gran valor, particularmente en operaciones aéreas y marítimas y actualmente estas aeronaves se han convertido en un componente indispensable para cualquier operación militar moderna. Ya que además de ser un multiplicador de fuerzas, también ofician como un potenciador. Sin embargo, hay que tener en consideración que estas capacidades, así como el aumento en el potencial de combate que ofrecen, se realizan con un alto costo, tanto de adquisición como de operación y sostenimiento. Los componentes del radar de vigilancia constan de varias unidades agrupadas en tres espacios específicos, en el cual el conjunto de antenas y su electrónica están en el domo circular giratorio. El equipo de la cabina consta de tres tracks, mientras que los receptores, procesadores de radar y el panel de control y el mantenimiento del radar están en la cabina principal. En el número 2 encontramos al F-5 Tiger Dress, que es un auténtico ícono para la FACH, sobreviviendo a la desactivación de distintos aviones y marcando un cambio de época cuando se recibieron las 18 unidades F-5, que se transformaron en la punta de lanza de la defensa aérea, siendo la espina dorsal durante la tensión político-militar que enfrentó a Chile con Argentina del general Jorge Rafael Videla. La modernización de estos aviones fue clave también, que se hizo en Chile en conjunto con TI-Systems de Israel, desarrollando el proyecto Tigre 3, que llevaría a los cazas a un nuevo estándar, en el cual se incorporó un nuevo radar, un nuevo sistema de administración de datos, dos pantallas multifunción J y asientos E-Table 00 Martin Baker MK.10. Además de un sistema de combate con casco DASH de LV Systems, que le permitió administrar desde este hardware los datos de la aeronave y la selección de objetivos, y gracias a esto los Tigres comenzarían a utilizar los visiles Rafael Python 3 y Python 4, con una mejora considerable en su capacidad de combate. Y en el último puesto, pero no menos importante, encontramos al avión más importante para mi de la FACH, que es el F-16. La Fuerza Aérea de Chile adquirió estos aviones en el año 2002 y el año 2011, en donde el nuevo material de aviones de combate de primera línea, reemplazaron a los viejos Mirage Alocena A-37. Esta adquisición incluyó la compra de 10 nuevos aviones F-16 a Estados Unidos y 36 F-16 usados de la Real Fuerza Aérea de Holanda. La clave principal del éxito de este avión ha sido su excelente capacidad para ser modernizado a través de varios programas desarrollados tanto por Estados Unidos como por sus socios en la fabricación del aparato. Este avión es un avión táctico, polivalente, supersónico y monomotor, el cual fue diseñado para ser un caballo de batalla con una buena relación coste-rendimiento que pudiese desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente. Además, también encontramos que fue diseñado para ser relativamente económico de fabricar y mucho más simple de mantener que los aviones de combate de anteriores generaciones. Su estructura se compone de aproximadamente 80% de aleaciones de aluminio, un 8% de acero y un 3% de materiales compuestos y un 1.5% de titanio. Las superficies de control, como las aletas de borde de ataque, los alerones y las aletas ventrales hacen uso extensivo de elementos estructurales de panel de nido de abeja de aluminio y recubrimiento de laminado de polímero reforzado con fibra de carbono. También se encontró que este año van a empezar a hacer la nueva actualización de estos aviones, en el cual se engloban dentro del denominado como M6.6, los cuales llevaría a los aviones de la FACH al estándar TAPE M6.6. Este contrato englobado bajo el programa FMS buscará actualizar las capacidades de los F-16 chilenos, los cuales serán realizados tanto en las instalaciones de Estados Unidos como también de forma local en Chile, teniendo un plazo de finalización para el mes de noviembre de 2032. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita que me ayudaría muchísimo para que el canal siga creciendo. No olviden que se pueden suscribir al canal, también pueden convertirse en miembros. Y ahora sí, me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros que son John Ceballos, Rolando Nicolás, Kevin Jonás, Alejandro Chajas, Waldo Salazar, Wago Wango y Roberto Flores. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.